oración de auxilio para todo momento padre celestial por mediación de jesucristo te pedimos que envíe la presencia del santo espíritu de dios para que nos asista en la lucha contra satanás y contra todos sus ángeles rebeldes y asociados nos revestimos con tu divina armadura nos colocamos las sandales de la paz el cinturón de la verdad la coraza de la justicia el yelmo de la salvación el escudo de la fe y la espada del espíritu santo ahora humildemente clamo y reclamo la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo con toda su plenitud redentora con la que fuimos librados sanados y salvados nos cubrimos en el cuerpo en el alma y en el espíritu que tu sangre preciosa señor actúe y opere con poder en toda nuestra vida y en todas nuestras acciones que tu sangre preciosa nos cubra y se lleve por dentro y por fuera al igual que se ha cubierto este lugar el aire y la atmósfera la tierra el fuego los abismos el bajo mundo y todos sus frutos a nuestro alrededor pedimos la santa presencia y la poderosa intercesión de la santa reina del cielo nuestra señora la virgen maría junto con la intercesión de san jose varón prudente y justo de san miguel arcángel de san gabriel arcángel de san rafael arcángel de san benito del padre san pio y pietra el china de todos los santos y santas de dios nuestro santo ángel de la guarda y toda la corte de sus santos ángeles en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo nuestro dios y señor en virtud de nuestro santo bautismo apoyados en la divina palabra con la fuerza del espíritu santo amarramos con la cadena del santo rosario y amordazamos de pies y de manos a toda influencia del mal con la espasa miguel arcángel ato traspaso a soto circundo quemo clavo traspaso ahogo y humillo lo mismo es conjuro aíslo en mudesco desbarato disuelvo desvalido aniquilo pisoteo en mudesco en sordesco en ceguesco y expulso a todo principado a toda potencia demoníaca a todo gobernador de las tinieblas a todos y cada uno de los espíritus del mal con sus correspondientes nombres residuos raíces atributos aspectos que sean influyendo en mí o fuera de mí en miserias emocionales en este lugar en mi familia en nuestras personas animales y cosas en el nombre de nuestro señor jesucristo expulso las potestades maléficas que tengan autoridad sobre mí rechazo a todo espíritu de muerte ruina depresión renuncio a todo pacto semipacto a todos los falsos beneficios adquiridos directa o indirectamente con el mal renuncio a toda la lealtad que tenga o haya tenido con el demonio y sus ángeles caídos rompo señor en tu nombre toda caliente genérica destruyo toda maldición rompo toda atadura destruyo toda brujería expulso toda hechicería desbarato todo encantamiento desvalido todo alumbramiento entierro vudú trabajo de maldad y toda clase de magia o espíritus conjurados puestos en vivo en este lugar con la luz del espíritu santo disipo y disuelvo todo espectro tiniebla sombra fantasma y toda oscuridad que haya sido esterrado hoy ahora y siempre el maligno con toda su maldad y poderío así derrotado los enviamos a las sagradas plantas de nuestro señor jesucristo para que hagan lo que él le ordene y les prohibimos en los santos nombres de jesús y maría santísima volver a atormentarnos o hacernos daño y esto lo ordenamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo declaro y confieso que en mi vida sólo haya cabida para el bien la luz la paz la verdad y la felicidad para mayor gloria de dios padre de dios hijo y dios espíritu santo amén 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 para terminar esta oración si tenemos agua exorcizada la rociamos en el lugar donde estamos orando o en la casa en el lugar donde estemos y terminamos con el de creer e e e e e e Gracias por ver el video